La comunidad indígena Rey Curren, Buenos Aires de Punta Arenas recibió una donación de la Embajada de Estados Unidos para Nueva Escuela de la Región Brunca. La donación incluye 27 lavamanos portátiles, 40 cajas de toallas de papel, 205 cubrebocas de tela, 161 caretas faciales, 10 cajas de mascarillas quirúrgicas, 33 termómetros infrarrojos, 45 galones de jabón líquido, 50 galones de alcohol en gel, 27 galones de desinfectante, 500 guantes, 40 basureros y 20 botellas con aspersor. La entrega de estos suministros de protección personal se realiza por medio del Programa de Asistencia Humanitaria de la Oficina del Departamento del Representante de Defensa de la Embajada de Estados Unidos. La donación está valorada en 15 mil dólares que se suman a los más de 2 millones de dólares que desde el inicio de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Embajada de Estados Unidos ha hecho para la Seguridad Social Costarricense.